No solamente endeudaron a la nación, no solamente se robaron el dinero de las obras, no protegen a nadie, no protegen ni a los de ellos, y si no pregúntenle a Nelson Martínez, pregúntenle, pregúntenle dónde está hoy Nelson Martínez, Hugo Carvalho, Miguel Rodríguez Corre, Luis Ortega Díaz, Rafael Ramírez, Cristófer Figuera, entre otros, todos los que nombré, designados por Chávez o Maduro, cantando clarito, o muertos, como el caso de Nelson Martínez. Para nosotros, Venezuela, hemos administrado esa deuda con lo cual hipotecaron al país, hemos protegido los activos de Venezuela. No solamente eso, hemos recibido donaciones del mundo, no hemos tocado un bolívar del pueblo de Venezuela y los Estados Unidos, Colombia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Australia, Japón, Marruecos, Israel, y para de contar, nos han ayudado para emergencia humanitaria compleja, comida que quemaron, medicina que quemaron y bloquearon. Ahí está, no hemos tocado un bolívar, no hemos tocado un bolívar del pueblo de Venezuela, y uno, hemos defendido a Citgo y a nuestras empresas de la deuda que le dejaron al país, y adicionalmente hemos buscado recursos en todo el mundo para atender la emergencia humanitaria de nuestra gente, y lo vamos a hacer, pueblo de Venezuela, depende de nosotros, depende de ti. Si el 23 de enero levantamos este proceso, pueblo de Venezuela, de la nada, si el 23 de enero logramos toda esa ayuda para nuestra gente que sigue bloqueando el régimen, ¿qué puede pasar hoy que decidamos el 24 acompañar al sur en las calles? ¿Qué puede pasar hoy que sigamos insistiendo con nuestros derechos? ¿Qué puede pasar hoy que tenemos el reconocimiento y la fuerza del mundo? Hemos construido las capacidades, hermanos y hermanas, es momento, es ahora. Mientras que unos gritan, hablando de los rastrojos, hablando de la deuda que generaron, ¿sabes dónde están? Presos están en Colombia como deben estar todos los grupos irregulares, presos están como tienen que estar en todo momento, presos tienen que estar los irregulares, pero ya va, ese es el segundo punto del orden del día. Diputados, que el pueblo de Venezuela oía, como este parlamento declara grupos terroristas y como los que se hacen llamar el bloque de la patria o el régimen, a que no van a votar, ese acuerdo se van a esconder porque no tienen decisión entre ellos. Diputados, diputados, adicionalmente, asistentes parlamentarios, ya que no tienen cambios en los movimientos. ¡Asistentes! 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 ¡Llévense la propuesta! ¡Asistentes! ¡Asistentes! Asistentes, diputados, diferentes dirigentes, miren, llévense la propuesta, diputados. Van dos semanas seguidas, hablando de la propuesta de solución. Yo sé que ustedes no toman decisión, lamentablemente, y digo lamentablemente porque sé que muchos de ustedes quisieran aproximarse a una solución. Yo sé que muchos de ustedes quieren aproximarse a una solución real al conflicto y a tragedia que vive Venezuela. ¡Llévense la propuesta, diputados! ¡Es sencillita! Elección presidencial realmente libre, Consejo de Estado y separación de los cargos. ¡Es sencillita! Eso viene con la implementación de la solución, eso viene con el levantamiento y reingresar la necesidad financiera mundial. Yo sé que ustedes, lamentablemente, no toman decisiones. Yo sé que muchos de ustedes tienen la solución. Nosotros estamos listos, pueblo de Venezuela. Esta bancada que representa a todo el país está listo para tomar decisiones y avanzar. Y sobre todo, el pueblo de Venezuela. Y sobre todo, nuestra gente. Y no es que tiene paciencia, como decía un diputado la semana pasada, no, vivimos en emergencia humanitaria completa. No hay luz, no hay agua. Como tal, tenemos que comportarnos, como que estamos en emergencia. Como que no hay tiempo para los enfermos renales, o los que hoy tienen enfermos, niños de cáncer, carajo. Hoy tenemos que abocarnos a esa gente y los convoco a ustedes, pueblo de Venezuela, a seguir insistiendo en la solución. Estamos listos. Pónganse de acuerdo. Dejen las divisiones internas que tienen. Traten de que vengan todos sus diputados aquí, por lo menos, y pónganse de acuerdo. Mientras tanto, vamos para la calle a seguir exigiendo nuestro proyecto. Dios bendiga, Venezuela. Nos vamos a hablar así.